¡Chao! Aquí tenemos mi gente, antes de los dioses, Anoel AA Ozuna Este video tiene muchos views para tener 13 horas, vamos a ver Antes, qué rico era antes, si pudiera regresar el tiempo Antes, qué rico era antes, si yo pudiera regresar el tiempo Ojalá yo porque me recuerdo de algo Pero la tipa aquí la vemos como que... Espérate, ¿por qué está mirando para arriba así? ¿Están demoniades? Espérate, así no, mi loca Uh, pero ¿y ese flow que tiene Ozuna? Bueno, ¿y este, y este Ozuna? ¿Quién es? Anuel me dañaste Ozuna, Anuel ya Ya ahorita no va a cantar ya comercial, ya Pero ¿y este flow de Ozuna? ¿Se parece a Ozuna del 2016? Con la prenda y todo, el que estaba... Ahí coño, me puse, espérate El que estaba con Anuel ahí Ok, Ozuna, espérate Pero esto de los dioses como que ha desacatado Ozuna No sabe cómo me encantaría otra noche de discoteca Uh, hasta mí, mi gente, ahora mismo no se puede Ustedes saben por qué Este bendito virus no ha jodido todo Oh, tú no sabes cuánto me encantaría otra noche de discoteca Como dijo él, uno juntarse de nuevo como antes Ya no se puede ahora mismo Y si tú sales, oye, bajo tu propio riesgo Nada más te digo Diable, pero tú esa joya que tiene Oh, espérate, espérate, espérate Ozuna tiene la joya de Anuel, eh Ok, Ozuna es Anuel Y entonces Anuel Ozuna Porque mira, tiene la joya de Anuel Dice Anuel AA Dice aquel lado, brrrr Si, la joya de Anuel Ah, no, 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 ok, ok Oh, y esta tiene la de Ozuna El no, el negrito es ojo claro Tiene el cosa... So, que te cambiaron joya Ok, 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 ya estoy viendo Fumando creepy en la yeca Los que no saben qué significa la yeca Nosotros los dominicanos sabemos mucho eso La yeca es la calle La calle, al revés Yeca, calle ¿Cómo entiendes? Por si no saben Por si acaso no saben Nunca saben, yo no sé Baby, tú mirándome a los ojos Y yo así, mira Sí, sí, sí Sí, 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 mi amor Sí, 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 lo que tú quieras Sí, 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 baby Sí, 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 sí Y que tú estás mirando por allá abajo No, tranquila, tranquila No, que tenía... Tenía algo sucio ahí Era para limpiarte la mamá Jajaja ¿Sabes lo que están mirando? El mundo en el maleante Y la baby perreando Y pendiente al botellero Uh, este es perreo full Ay, Dios Que sea como antes, ya Que vuelva esto de nuevo Para perreír esta vaina La disc a usted Pero dame una razón Y te va a dar muerdeo Uhhh Uhhh Le gustan los maleantes Ey, tampoco así Le gustan los maleantes Por eso son los que después Te quieren joder Nada más te digo Consíguete un chamaquito bueno Como uno así Y ya Chacha Esta tiene mucha experiencia en eso Si mira Mira, mira como... Diablo, espérate, espérate Vamos a poner esto en cámara lenta Para que ustedes ven esa vaina mejor Espérate, espérate Que yo me la robe Y yo soy más perro que el mismo Beethoven Tu mujer loca de que yo me la robe Y yo soy más perro que Beethoven Los que no saben quién es Beethoven Es la película del perro ese Beethoven Que... Literal Hacía un desastre en todos lados Yo creo que ese es de qué está hablando El perro Beethoven De la película esa Que la verdad que se pasa El número 23 El mejor de todos los tiempos Michael Jordan Hay que admitirlo Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos Mi jugador favorito era de Bruno James Pero Michael Jordan Es el GOAT Estoy parando mucho el video Porque últimamente Me están bloqueando todos los videos Mi gente El subir el primero Me lo bloquean El de... El de... El de... Municiones Me lo bloquean también O sea que por eso estoy parando mucho el video Antes Qué rico Antes Si pudiera regresar el tiempo Qué duro El video está durísimo Hay que darle Una vaina así se hacía falta Una vaina así hacía falta Escúchale Volvieron los dioses Aquella noche me bailaste Me diste otro número Te llamé y no contestaste así Me diste... Espérate Me diste tu número O me diste otro número Me diste otro número Te llamé y no me contestaste Después que yo te di la verdadera perrilla Y todas las vainas Me diste otro número Mi loca si no Dime Dime mi loca Dime Coño si tú me bailaste el número Dame el número tuyo Aunque tú no me respondas Pero dame el número tuyo Aunque sea Sabes que en su nivel no tiene competencia No le gana material mucha inteligencia Oye Esa voz de Ozuna Esa voz de Ozuna Siempre... Oye no se puede quedar Un perreo Esa voz no se puede quedar Oye otra noche de discoteca Bailando hasta que amaneca Uuuuh que vuelvan ya Que vuelva todo mi gente Que les pareció esta canción Déjenme saber en los comentarios Espérate Vamos a chequear el final Espérate Porque siempre Porque siempre Me pierdo el final Y la gente siempre Oh porque tú te pasa el final Siempre Deja a ver Espérate A ver Deja a ver No pasa nada aquí No pasa nada Ok no pasó nada Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y activen la campanita Para que te avise cuando suba los videos Hablamos después Los quiero muchísimo